Me gusta Me gusta Cuando amanece, cuando me gustas Puebas tu mar, tu cielo, me gusta Tu sonrisa al verme, cuando me abrazan tus olas Y despiertan tus aromas Me gusta, me gusta Tus paseos, me gusta Descubrirte, me gusta Tus secretos, todo en ti me gusta Dominicana, me gusta como eres Me gusta tu belleza Todo lo que quiero Dominicana, me gusta como eres Y toda tu belleza Cada los brazos te quiere Dominicana 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 alles waar u van droomt